Un hombre al parecer bajo el influjo de alguna droga o alcohol fue golpeado y bajado de una unidad de transporte en Medina al ser acusado por una mujer de haber enseñado sus genitales. La femenina fue rápidamente auxiliada por los pasajeros en su mayoría hombres, quienes increparon al sujeto, lo jalonearon y hasta lo atacaron con toques eléctricos para después entregarlo a la autoridad. Los hechos fueron denunciados a través de redes sociales. Al aparecer, fue la noche de este lunes en una unidad que se dirigía de Puerto Vallarta a San Juan de Abajo. Al circular por la avenida Francisco Medina Asencio, a la altura de la octava zona naval, una mujer que iba sentada enfrente del sujeto gritó pidiendo ayuda, respondiendo los hombres que iban parados en la unidad para auxiliarla y someterlo. El chofer de la unidad fue enterado de lo sucedido, quien en conjunto con los pasajeros dieron aviso a las autoridades para que a la altura de la ballena de Marina Vallarta parara la unidad y se diera paso a la detención del sujeto por la unidad PB346 de la Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta y ser llevado a los separos municipales, por lo que la rápida actuación de la ciudadanía se logró la detención del sujeto. Un fuerte despliegue de unidades de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas y del estado de Nayarit causó lo que aparentemente fue una quema de basura en el poblado de la Cruz de Guanacaste y fue reportado como incendio dentro de un complejo turístico en la playa La Manzanilla. Pasada las 20 horas de este lunes, se alertó a los cuerpos de emergencias sobre un voraz incendio en una palapa cercana a la playa, por lo que de inmediato elementos de bomberos adscritos al módulo en La Manzanilla se hicieron presentes en el lugar, por lo que de inmediato elementos de bomberos adscritos al módulo en La Manzanilla se hicieron presentes en el lugar, con un estado de fuerza de 11 elementos a bordo de una motobomba, una ambulancia y una camioneta pickup, encontrándose con unas cuantas bolsas de basura, además de unas palapas que estaban en libre combustión, procediendo al enfriamiento de una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados a través de maniobras de propulsión a chorro, eliminando todo peligro. Minutos después, arribaron las unidades PC-101 y PC-111 de protección civil de Bahía de Banderas, acompañados de un servicio privado de pipa, para unirse a los trabajos de extinción, logrando acabar en minutos con el incendio. Ante el fuerte despliegue innecesario, dada la situación, las corporaciones siguen haciendo el llamado a los ciudadanos a hacer buen uso de los teléfonos de emergencias, para evitar desproteger otras zonas del municipio. Para CPS Noticias, Israel Torres.